Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuido Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste yo Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla La encontró gimiendo Llorando del frío Juró sus heridas Las tomó en sus brazos Y el redil volvió Esta historia triste Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que perdidas van Pagan por el mundo Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Pagan por el mundo Y sin un supervo Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla A buscarla La encontró La encontró gimiendo Temblando del frío Juró sus heridas La tomó en sus brazos Y el redil volvió Y el redil volvió Díaz Dejen dormir space A buscarla Y el redil volvió Y el redil volvió Y el redil volvió Mi nombre ¡Mi hija de su río! ¡Mi hija de mi hija de tu princesa! ¡My todos me han pasado! ¡Para qué hicieron la hija! ¡Quiero a los míos reunirnos! ¡Y de tu leyenda! Que recuerden alegres como su iglesia en la vida Y vivió mariachi con todo el conocimiento Y feliz en la tierra y moriré por los tiempos Y vivió mariachi con todo el conocimiento 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Santo, reconozco. Ayúdole tú a mí. Al altar del Señor me acercaré. Al Dios que es de alegría y a mi Dios del Señor le daré gracias al compás de la citaría. ¿Por qué te preocupas, alma mía? ¿Por qué te preocupas? Espera en el Señor y podrás alabarlo diciéndole, tú eres mi salvador, Dios mío. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. No se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. ¡Gloria, Aleluya. ¡Gloria, Aleluya! 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 al Señor fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que tanto se sientan todos con la emoción de tu Espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coman todo de él porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tome y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será declarada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración nos ponemos en hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre así pues Padre al celebrar ahora el promedio de la muerte y resurrección de tu hijo que entrecemos el pan de vida y el cáliz la salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servir de tu presencia le pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo electo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará su presencia por la caridad acuérdate de tu hijo José de tu hijo Guadalupe comien conceda comien a quien llamaste de este mundo a tu presencia concedete que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección acuérdate de nuestros hermanos que se cumplieron en la esperanza de la resurrección de tu hijo Raúl Vázquez Sosa en su cuarto aniversario y de todas las que han muerto en tu misericordia invítelos a contemplar la luz de tu cruz de misericordia de todos nosotros y así como Mariela Quinten Madre feliz su esposo San José los apóstoles y cuando vivió en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantarnos a las gracias por Cristo con él y en él a Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación de Cristo nuestro salvador y Simiento su divina enseñanza nos atrevemos todos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos nosotros tu reino pagas en tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón de nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos vengan no nos dejes caer en contentación y líbranos de todos los males Señor y concedanos la paz en nuestros días para eliminarnos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa bendita de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes nos damos como hermanos un saludo de paz al corredo de Dios que los niños pasará al corredo de Dios que los niños que los niños pasará por los siglos por los siglos por los siglos Él es el cordero Él es el cordero de Dios Él es el que quita los pecados del mundo dichosos los invitamos al banquete del Señor que los siglos de los siglos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No temas, hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 dale Señor el eterno descanso que descanse en paz descanse en paz descanse en paz estante Señor conmigo siempre y cuando decís naciente llévame Señor contigo porque el pensar que dirás me causa un terrible miedo cuando yo sin ti me quedo cuando tú sin mi demás por eso más que la muerte temo Señor tu partida y quiero perder la vida mil veces más que perder pues la inmortal que tú das sé que alcanzarla no puedo sin mi demás llévame en tu compañía a donde tú vayas Jesús pues bien sé que eres tú la vida del alma mío si tu vida no verás sé que alcanzarla no puedo cuando yo sin ti me quedo cuando tú sin mi demás Amén de parte de la familia van a expresar el saludo para los que ya no se acuerdan de mi hijo de ser la hija mayor de mi papá y de mi mamá Serlina de diez hijos que tuvieron yo en nombre de ellos de mis tres hermanas que no pudieron estar aquí presentes quiero agradecerles todos todos los hermosos detalles que han tenido por toda nuestra familia aunque a vos tenemos nuestros corazones muy destrozados siento mucho gusto decirles que en los últimos seis meses mi papá fue bendecido por Dios con esos hijos tan hermosos que Dios le dio a mi papá y a mi mamá lo chiquiamos lo cuidamos él estoy segura que él fue muy contento estoy segura que ya me está sufriendo ya ya él pasó a la presencia de Dios y mi padre hoy se gradúa ante el reino de Dios hoy quiero pedirles un aplauso por su graduación al reino de Dios para nuestros padres que Dios nos siga fortaleciendo hermanos a todos en nuestra oración por don Lupe por su familia su esposa por sus hijos como comunidad de creyentes como hermanos en la oración el Señor esté con todos ustedes les bendiga Dios que es todopoderoso Padre y les acompañe siempre podemos irnos sin paz sin paz sin paz no no perdón en la oración y les acompañe de la oración 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!